Esquema de Cantos 28º Domingo de Tiempo Ordinario Hola, bienvenidos a nuestro canal Coro Jesús Sacramentado USA Hoy te vamos a compartir el esquema del 28º Domingo de Tiempo Ordinario Recuerda que los links de estos cantos los encuentras aquí en esta descripción Y todos los cantos los tenemos en nuestro canal con la letra y los acordes correspondientes Me invito a que te suscribas a nuestro canal y si ya lo hiciste, muchísimas gracias También les queremos agradecer sus comentarios, sus aclaraciones Ya que gracias a estos aprendemos algo nuevo Y no solamente nosotros, sino todos los coros que lo están leyendo Así es que muchas gracias Y siguiendo en este ambiente de agradecimiento y dar gracias El Evangelio de este fin de semana es el de San Lucas Y nos narra cuando Jesús sana a los 10 leprosos Y solamente uno regresa a dar las gracias y dar gloria a Dios Entonces nuestra palabra clave de esta semana es dar gracias Antes de comenzar te quiero dejar el tip para este fin de semana El misal romano nos indica que hay cantos que acompañan un rito Como por ejemplo el canto de entrada Tiene la función de acompañar la posición de entrada de los ministros hasta el altar Solamente es el tiempo que debe de durar el canto Ya cuando llegan al altar no debes de añadir estrofas innecesarias Solamente en ocasiones especiales cuando ocurre la insensación del altar Te esperas hasta que termine este rito y ya concluyes tu canto de entrada Y precisamente comenzamos nuestro esquema con este canto de entrada titulado Hoy venimos a tu casa Hoy venimos a tu casa Hoy venimos a tu casa ¡Gracias, gracias, Señor! ¡Gracias, gracias, Señor! El Salmo es el número 97. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealdad. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealdad. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealdad. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealdad. El Señor nos ha salido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su presa y amor, la promesa de perdón. Y en el vino y pan, su corazón. En su presa y amor, la promesa de perdón. Y en el vino y pan. El canto extra que te vamos a dejar este fin de semana es un cordero de Dios muy bonito y nosotros lo tenemos con el título de Cordero Chiquito. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo En piedad, cordero de Dios que quita el pecado del mundo En piedad, cordero de Dios que quita el pecado del mundo Para la comunión tenemos este canto muy adecuado titulado Alegres tomamos el vino y el pan Alegres tomamos el vino y el pan Son nuestra esperanza, son vida y libertad Alegres tomamos el vino y el pan Son nuestra esperanza, son vida y libertad En torno de la mesa te encontramos Señor Unidos los hermanos, comiendo el motor En torno de la mesa te encontramos Señor Unidos los hermanos Y para nuestro canto de poscomunión y salida se lo vamos a dedicar a San Francisco de Asís Ya que su fiesta es el día 4 de octubre Así que nuestro canto de poscomunión es la oración a San Francisco Hazme un instrumento de tu paz Tu luz, donde haya pena tu voz, oh Señor Maestro ayúdame a nunca buscar Y como les decía nuestro canto de salida también dedicado a San Francisco de Asís Tenemos este titulado Recuerdo de Niños ¡Suscríbete! 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 Y con esto concluimos nuestro esquema Gracias nuevamente por estar aquí Gracias a Dios por dejarnos compartir con ustedes nuestros cantos Y que Dios y la Santísima Virgen me los guíen y me los acompañen Hoy y siempre